Música Consejo Regional presenta millonario presupuesto para proyectos en la región. Música Incendio de Río Blanco podría ser controlado en un 100% en las próximas horas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Maul Informa a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos con informaciones de carácter regional pero que tiene un impacto sumamente importante dentro de nuestra comuna y es que el gobierno aprobó nuevos recursos, los que irán en beneficio y además aprobación de varios proyectos, entre ellos el CESFAM Oscar Bonilla. En la última sesión del Consejo Regional se aprobaron millonarios proyectos de mejoramiento, destacándose la distribución de recursos para el programa de mejoramiento de barrios, mejoramiento urbano y equipamiento comunal, además de la aprobación de mayores recursos para la reposición del CESFAM Oscar Bonilla de Linares. Hoy día tuvimos una sesión muy importante de Consejo Regional porque aprobamos importantes proyectos para el desarrollo de la región del Maule. Hoy día pasamos por tabla por segunda vez el proyecto de la relocalización y reposición del proyecto Oscar Bonilla de la comuna de Linares por un aumento de presupuesto que es muy importante para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas que se atienden en la comuna de Linares, pero además, por sobre todo, para que los trabajadores de la salud tengan un espacio adecuado para atender a todos los pacientes que llegan. Asimismo se aprobaron las bases del concurso del Fondo de Fomento, que permitirá a los medios de comunicación de la región postular proyectos con distintas propuestas para fomentar el acceso a la información. Pero además aprobamos recursos para la ampliación y mejoramiento de la PR Santa Elena de la comuna de San Clemente y los recursos para el Fondo de Medios que va a involucrar a muchos medios de la región del Maule, medios del Maule Sur, medios del Maule Norte y obviamente que para nosotros es fundamental que los medios tengan recursos y herramientas también para difundir lo que hacemos como gobierno regional y lo que se hace desde el gobierno central también. Al mismo tiempo, se aprobó la priorización del programa de agua potable rural del APR Santa Isabel-Mata-Cabrito de San Clemente. Actualmente, los habitantes de estos sectores se abastecen en su gran mayoría de captaciones tipo norias individuales que no cumplen con el estándar actual en cuanto a tratamiento y caudal, lo que afecta a la calidad, la continuidad y cantidad del suministro de agua potable. En otras informaciones, Carabineros está promoviendo a nivel nacional la incorporación de nuevos jóvenes dentro de su proceso de reclutamiento. ¿Cuáles son las características y además los tiempos que se deben cumplir? Ponga mucha atención a la siguiente nota. Carabineros de Chile está invitando a los jóvenes del país a ser parte de la institución, en este caso, el Linares. Para el proceso de postulación, a la escuela de formación deben dirigirse a la prefectura de Carabineros, que está ubicada en la avenida Valentín de Telier 374. En esta ocasión conversamos con Carolina Quirós, que es la encargada de relaciones públicas de la institución en nuestra ciudad y que trabaja en la oficina de postulaciones para saber en detalle cuáles son los requisitos y condiciones generales para ingresar a la escuela de formación. Pueden postular hombres y mujeres solteros chilenos y la edad va de las mujeres desde los 17 hasta los 23 años y en el caso de los varones desde los 19 hasta los 25. Tienen que tener una salud que sea compatible con la profesión, también tienen que tener su cuarto medio rendido o estar cursándolo al dar inicio a la postulación. Asimismo, uno de los requisitos para postular en el caso de los varones es tener una estatura mínima de 1 metro con 65 centímetros y para las damas mínimo 1 metro con 55 centímetros. Ambas condiciones deben ser medidas con pies descalzos. Pese a que las postulaciones pueden ser realizadas durante todo el año, si lo hace pronto podría ser seleccionado para ingresar a la escuela el próximo mes de junio. Los jóvenes vienen a la oficina, se inscriben presentando solamente su carne de identidad. Ya es el único documento que deben presentar al momento de la inscripción, que también es gratuita. Una vez que damos inicio a este proceso, se comienza con una evaluación psicológica. Esa es la primera etapa del proceso. Todos los jóvenes que están aptos en esta entrevista psicológica pasan luego a la etapa de pruebas de preselección, pruebas de conocimiento desde capacidad física y entrevista personal. Luego de eso, ahí viene la etapa de los exámenes médicos. Quienes se encuentran sanos, aptos para ejercer la profesión, pasan al proceso ya de selección. Cuando una persona quiere postular a las Fuerzas Armadas y a carabineros, siempre está en duda si tiene la condición física para ser parte de la institución. Mucho más para las personas que en alguna ocasión tuvieron que ingresar a pabellón. En esta ocasión, Carolina nos menciona que en los uniformados, esto no es un impedimento para ingresar a la institución. Si han sido sometidos a algún tipo de cirugía, no es impedimento. Ya mientras la persona pueda desempeñarse de buena manera, no hay ninguna dificultad para que quede seleccionado. Por ejemplo, ¿qué podría impedirme la selección? Tener dificultad, por ejemplo, para manipular el armamento. Si tengo ese tipo de dificultad o dificultades al caminar, ese tipo de cosas, claro, van a ser impedimentos porque no me van a dejar desarrollarme de buena manera en el ejercicio de la profesión. Pero algún tipo de cirugía común, la verdad es que no presenta ningún inconveniente para la selección. El proceso de formación de carabineros dura dos años, en el que son distribuidos desde Arica hasta Puerto Montt. Una vez que ingresan, prestan servicios a cualquier lugar de nuestro país, con el fin de resguardar la seguridad de la población y mantener el orden público. La postulación es gratuita y los dos años que dura el proceso de formación, el postulante no tiene que cancelar nada. O sea, el proceso de formación también es totalmente gratuito. Ya durante esos dos años, la institución les proporciona alimentación, vestuario, hospedaje y todo lo que tenga que ver con gastos médicos que puedan surgir de nuestro carabineros alumnos en este caso. El único costo que puede existir es la realización de los exámenes médicos. Sin embargo, la institución ofrece que estas pruebas puedan ser realizadas en servicios de salud públicos. Hay que tener en consideración que en abril de este año comienza el proceso de postulación para la escuela de carabineros que forman a oficiales, requisitos que son diferentes a la escuela de formación y que en rigor esta sí tiene un costo de matrícula y una mensualidad de 5,5 UFs, estudios que duran cuatro años. Vamos a hacer la pausa comercial acostumbrada a esta hora de la noche con Viña de Aguirre. Vinos excepcionales, premiados a nivel nacional e internacionalmente. Viña de Aguirre. Desde el Valle Vitivinícola más grande de Chile, Viña de Aguirre posee una tradición familiar la que se enfoca a trabajar con pasión y dedicación para producir los vinos de más alto nivel, los cuales han sido premiados con más de 100 medallas de oro y distinciones nacionales e internacionales. Viña de Aguirre. Desde Villalegre a más de 50 países en todo el mundo. Valle Vitivinícola más grande de Chile. Valle Vitivinícola más grande de Chile. El incendio de Río Blanco podría ser controlado, así lo aseguraron las autoridades responsables del monitoreo y además la contención del siniestro. En un 95% de contención se encuentra el incendio forestal de Río Blanco en la comuna de Longaví. Es el único siniestro que se encuentra en combate y mantiene la alerta roja para la región y que pese a registrarse otros focos, estos han podido ser contenidos rápidamente con los equipos que no han sido dispuestos para el incendio de Río Blanco. Fueron varios factores los que determinaron que hoy día podamos tener buenas noticias, principalmente una de ellas es el arduo trabajo que se ha realizado por los brigadistas nacionales e internacionales, también con la colaboración de algunos lugareños que han ido indicando algunas líneas por donde se pueda llegar. Nosotros desde el principio decíamos que este era un incendio no solo de comportamiento extremo, como los que hemos estado viendo en esta temporada, sino un incendio que además desde el punto de vista de la topografía lo hacía un incendio complejo y de muy difícil combate. Pero también nos ha ayudado las condiciones climáticas, principalmente el cambio de viento. La fuerza de tarea que se encuentra trabajando en este siniestro consiste en nueve brigadas diurnas y dos nocturnas de CONAF, además de una proveniente de Brasil, una de la Unión Europea y una del Ejército. A esto se suman ocho helicópteros, cuatro aviones, dos Skider y un Bulldozer. Me interesa terminar con este incendio que es probable que, como decía el delegado, estemos dando muy buenas noticias hoy día. Yo creo que lo vamos a tener contenido hoy día. Y lo demás va a ser, el incendio va a seguir seguramente una semana más porque es un incendio complejo que vamos a tener que trabajarlo por dentro. Pero ya está bastante trabajado este incendio. Río Blanco podría ser controlado las próximas horas. Sin embargo, esto no quiere decir que la emergencia terminó. De lo contrario, se estima que la fuerza de tarea estará en la zona al menos una semana más desde el momento en que sea contenido al 100%. Esto para reducir a cero un rebrote. Un grupo de jóvenes está organizando diversas actividades para ir en beneficio de la comunidad. Todo eso acá en Linares. Estamos a días del último fin de semana de febrero y para muchos esto significa el final de sus vacaciones, por lo que la búsqueda de panoramas no puede quedarse atrás y es ahí donde la Fundación Jóvenes por el Cambio o por sus siglas Jocam tiene una invitación para todos ustedes. Y es que la organización Sin Fines de Lucro realizará este fin de semana desde el viernes 24 hasta el domingo 26 la Ruta Jocam-Chile que tendrá como epicentro el sector de Pejerrey específicamente en el camping de Salesianos. La Fundación nació el 2019 pero ya estamos conformados ya con personal jurídica por alguna forma decirlo desde el año pasado. Todo esto partió ya que somos un grupo de amigos que nos conocimos anteriormente por una pastoral por una pastoral de Salesiano y por diferentes circunstancias quisimos formar nuestra propia Fundación y poder como hacer nuestros propios proyectos y poder mejorar la calidad de vida de ciertas personas. Los objetivos que tiene la Fundación Jóvenes por el Cambio es la creación y desarrollo de futuros líderes que tengan la capacidad de liderar proyectos o ideas por su propia cuenta. Asimismo, el equipo de la organización sostiene que es primordial que los asistentes al evento tengan la intención de realizar nuevos lazos de amistad. Van a haber momentos de formación. Estos momentos de formación van a ser netamente con la temática de cómo ser líder y cómo generar proyectos. Porque si bien uno aprendió durante la marcha y pucha que le hubiera servido tal vez saber a los 14, 13 años de cómo generar un proyecto, cómo organizarlo, cómo rendirlo, que al final es como la parte más tediosa de los proyectos que tiene que ver con todo el dinero. Entonces se van a enfocar los talleres de cómo ser líderes. Cómo ser líderes y cómo podemos crear proyectos para poder hacer algo en concreto. Porque muchas veces los jóvenes o los mismos adultos nos quedamos en las palabras y no llegamos a la acción. La Ruta Jocam Chile es solo una más de las actividades que han realizado esta fundación en nuestra ciudad que además de crear líderes han intervenido en la comunidad con muy buenas iniciativas. Hay un proyecto que organizó otra compañera que también estuve bien involucrado que se llamó Acción Ollente que ha sido el que ha tenido mayor renombre en la ciudad de Linares ya que no sé si ha visto en la plaza o en la Casa de la Cultura que hay unos paneles dactilológicos de lengueseña. Bueno, eso fue gracias al proyecto que nosotros organizamos, que nosotros hicimos. Jocam también ha tenido vínculos internacionales. Incluso realizaron un voluntariado en Colombia con la Corporación Jóvenes Independientes SAC y esperan que esta relación que se vivió en el país cafetero se vuelva a revivir en nuestra ciudad durante los meses de agosto y septiembre de este año. Fuimos a Armero Guayabal que es un pueblo, una ciudad, un pueblo que en su momento se destruyó por una catástrofe y que ahora se armó de nuevo en Guayabal y empezamos a trabajar con la comunidad, hicimos rutas médicas también, trabajamos con niños, hicimos un ciclo de paseos que son cicletadas, que son muy familiares, que se da mucho allá y también hicimos juegos con los niños. Hicimos hartos juegos con los niños, pasamos por los colegios también porque para ellos era súper novedoso que vinieran chilenos, que igual es súper raro que vayan chilenos para allá. La invitación ya está hecha. Si quieres ser parte de la ruta Jocam Chile puedes contactarte con ellos a través de sus redes sociales que están apareciendo en pantalla y rellenar el proceso de postulación. El requisito principal es tener la disposición de realizar nuevas amistades. Segunda pausa comercial. Nos separamos unos breves segundos y ya volvemos. El proceso de renovación de licencia de conducir, como así también a aquellas personas que desean sacarla por primera vez ha aumentado considerablemente. Es por eso que el municipio de Talca amplió la cantidad de cupos. El fin de la vigencia de prórroga otorgada a causa de la pandemia del COVID-19 que permitió a los conductores circular sin renovar la licencia vencida a los años 2020, 2021 y 2022 llevó al municipio de Talca a tomar una medida de alto impacto. Aumentó en un 50% los cupos diarios para renovación y nuevas licencias de conducir lo que permitirá pasar de 100 cupos a 150. Bueno, claro, no hemos dado cuenta de la problemática que ha surgido producto de las renovaciones de las licencias. Las leyes ya están caducando, la vigencia ya está terminando, entonces eso quiere decir que la gente va a empezar a volver, a empezar a renovarlo y para eso nosotros estamos implementando algunas medidas de gestión y de mejoramiento para la atención del público. Se entregarán 150 cupos diarios por orden de llegada. Los primeros 100 se atenderán durante la mañana y los restantes 50 se les informará que se realizará su atención durante la tarde. Para ello, las personas deberán presentarse desde las 14.30 horas con el número otorgado. El problema que se está viendo a nivel país ya que la prórroga comenzó en 2019 y terminó ahora, se acumularon 4 años de licencia de conducir del trámite que la gente dejó de hacerlo y hoy día se sabía que iba a llegar un mar de gente, ¿verdad? Pero por eso estamos trabajando con el administrador, ¿no es cierto?, encomendado por el alcalde para solucionar este problema y ya estamos trabajando y ya se están viendo las soluciones. De esta forma, mensualmente podrán ser atendidos mil nuevos usuarios para este trámite. La medida en tanto ya se encuentra vigente desde el pasado jueves 16 de febrero. Las noticias más importantes ocurridas en el resto de la región las vemos a continuación. Síntesis regional. Una jornada memorable vivieron el pasado fin de semana familias de la región del Maule y también turistas de, inclusive, otros países quienes fueron parte del Festival Deportivo Familiar Tu Verano Más Motivado iniciativa llevada a cabo por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte con el apoyo de la Municipalidad de Licantén. Durante toda la jornada, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores pudieron disfrutar de las tremendas actividades desarrolladas en primera instancia en el Estadio de Iloca Sergio Cholo Barrios, como así también en la tarde en la principal playa del sector. El Ceremia del Deporte de la región del Maule, Iván Sepúlveda, indicó que por la mañana tuvieron una corrida de 5 kilómetros, un campeonato recreativo de futbolito y un trekking por el Cerro de Iloca y están muy conformes por la masividad alcanzada, pues llegaron a convocar a más de mil personas. Luego de las grandes iniciativas de la mañana, llegó el turno de la tarde, donde los usuarios de todas las edades disfrutaron de actividades como voleibol playa, tenis playa, fútbol playa, trabajo funcional, rugby five, juegos inflables, infantiles, circuito motriz, zumba, entre otras. El programa Verano en Sagrada Familia, impulsado por el municipio local, comienza a afinar los preparativos de lo que será una nueva versión del ride y de autos antiguos y vehículos clásicos, que se desarrollará los días 25 y 26 de febrero próximo. En forma paralela, se han desarrollado espectáculo en vivo en localidades como Santa Rosa, La Isla, Corral de Piedra, Santa Emilia, Sanatorio, La Cruz, Lo Valdivia, La Campana, Los Quillalles y Villa Padre Hurtado. El encuentro de autos antiguos y vehículos clásicos contempla dos jornadas comenzando en la Plaza de Sagrada Familia para recorrer las comunas de Cualañé, Curepto, Licantén y desembocar el domingo en la zona costera de Iloca, donde se coronará la actividad con un autocinema. Al encuentro se estima arribarán más de 200 vehículos, automóviles y motonetas, además de móviles que se han transformado en clásicos como citronetas, combis, Fiat 600, escarabajos, vespas, lambretas, entre otros que marcaron épocas e historia. El municipio de Chanco está más que satisfecho y felices con el promedio de 47.000 personas que visitaron la Feria del Queso, costumbres y tradiciones de Chanco en sus cuatro días de exposición. Para los expositores, las claves fueron el orden de la feria, la limpieza constante, habilitación de buenos espacios y una parrilla de artistas que invitaba a visitar la feria. El queso volvió a ser protagonista con 16 stands con productos de diferentes ciudades. A ellos se sumaron experiencias educativas propias del mundo rural, como ordeña de vacas, esquilas de oveja y alpacas, herraje de caballo, además de una muestra de caballos que fue guiada por el propio alcalde y talleres de elaboración de quesos y gastronomía. La conexión con las familias también fue agradecida con la presencia de muchos juegos infantiles, payasos, chinchineros y desfiles de perritos, haciendo de la feria un panorama imperdible. Tras la gestión de la alcaldesa María Luz Reyes, se hizo entrega del nuevo bono para cuidadores de pacientes postrados, el cual está destinado a solventar los distintos gastos que tiene este grupo de pacientes, los cuales por sus características generalmente son elevados en consumo de pañales y medicamentos. La jefa comunal indicó estar contenta de poder ayudar a su gente, ya que según ella es sabido por todos la gran carga que tienen estos pacientes y sus cuidadores, no solo económica, sino que también emocional. La jornada estuvo organizada por la enfermera Úrsula Alarcón y además de la entrega del bono en la oportunidad se realizaron dos charlas que estuvieron a cargo de las profesionales nutricionista Alejandra Ceballos y la kinesióloga Pilar Bobadilla. Como cada noche revisamos junto a ustedes los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID. Ahí los tenemos entonces en pantalla. Estas cifras son entregadas diariamente por la autoridad sanitaria. Da cuenta de los contagios en las últimas 24 horas como así también de los casos activos que se mantienen dentro de nuestra zona. A nivel nacional el reporte da cuenta de los fallecimientos a causa de complicaciones por el COVID. Otro de los datos que ustedes están esperando son las farmacias de turno. Ahí las tenemos entonces farmacia de turno para Linares para Talca y para San Javier. Como cada día miércoles Alexis Cerda es el encargado de descubrir el lado B de sus invitados. Ustedes sigan en compañía de Canal 30 Multicom sin lugar a dudas la mejor televisión del Maule Sur. Buenas noches. Gracias.